Gerardo, pues antes de entrar en detalles de lo futbolístico del domingo, me imagino que es especial y hasta motivante para muchos de ustedes ir a la cancha del MSU10. Sí, la verdad que es una cancha, a mí me gusta jugar mucho ahí, es una cancha pesada por el horario y la altura que se juega en Toluca, pero motivante para muchos de nuestros compañeros. ¿A cuál es vos de empezar esa cancha? Sí, la verdad que se vienen a la mente los recuerdos que yo tengo del campeonato, la verdad que fue un momento, pues es mi único campeonato que he tenido, algo inolvidable. ¿Qué similitud ves de ese plantel ahora? ¿El de Toluca? El plantel que fue campeón con el que había volado en Toluca. Ah, ok, ok. Pues yo lo que veo que la garra no, es algo que no ha dejado de tener este equipo, es la similitud que yo le veo con el plantel que fue campeón, que fue lo que nos dio en toda la liguilla, esa garra que no dejamos de tener, fue lo que nos dio para el campeonato. Y ahora ya se visualizaron, o sea que falta un juego y hay que cerrar bien, pero ya hay que ir visualizando la liguilla, ¿no? Sí, 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 ahorita estamos, pues todos obviamente queremos la liguilla, pero lo importante es este juego del domingo, ¿no? También que podemos lograr el récord de puntos, estamos pensando también en eso, pero sobre todo lo importante es que ya estamos dentro de la liguilla. ¿Qué tanto precisamente un equipo que no tuvo su mejor semestre, que acaba de cambiar de técnico, puede ser una prueba o un buen ensayo dentro de los cuartos de fútbol? Bueno, tal vez no tuvo un buen semestre y ahorita con esto del cambio de técnico, yo siento que el grupo va a seguir igual, ¿no? Se van a mantener igual, igual y no pesa tanto el cambio de técnico, yo siento que ellos van a estar en lo mismo. Oye, por ahí no va a estar Chepo dirigiendo todavía, pero como fue el que te dio a ti la oportunidad en primera división, así que por ahí también será importante, ¿no? Sí, 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 el Chepo, Chepo La Torre, la verdad que le agradezco mucho la confianza que me dio, es un profe con mucha, mucha experiencia, yo así lo veo, que le da mucha oportunidad a los chavos. Y ahora que viene a Toluca, no va a estar este juego, ¿verdad? No, todavía no. Sí, 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 ahora, a ver qué tal. ¿Vas a buscar saludar? Sí, 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 si está ahí, obviamente que lo voy, lo voy a buscar para saludarlo. Gerardo, dentro de lo que les pide Guillermo Almada, ¿qué tanto sienten que están, obviamente no será perfecto, pero lo que les piden, ¿qué porcentaje pudiera ser ya que terminó prácticamente la fase regular? ¿Cómo, cómo? No entendí. O sea, ¿qué tanto están de alcanzar lo que les piden? Ah, yo creo que no estamos muy lejos de lo que nos pide Almada, la verdad que creo que todo lo que nos pide el profe lo hemos venido haciendo, la verdad, porque se han visto los resultados, ahí están los resultados también, de las cosas que ha hecho el equipo. Y pues yo creo que todo lo que nos pide el profe se ha seguido siempre, se ha seguido haciendo de muy buena manera porque pues es lo que nos está dando. ¿No hay cierta preocupación en el sentido, si bien conocemos la calidad de tus compañeros, varios de ellos tuvieron poca o no la participación a lo largo del torneo en liga? ¿No les preocupa que a la hora de tener que echar mano de uno de ellos quizá no esté al mismo ritmo que los dos? No, siempre, si necesitas la mano de algún compañero siempre todos están al nivel, porque la competencia en el equipo siempre está, entrenamos juntos, estamos juntos todo el día. Entonces el nivel, aunque no hayan jugado casi en la liga, el nivel siempre lo tienen. Tal vez sí les pueda faltar un poco de ritmo de juego o algo, pero siempre están ahí en la competencia con nosotros. O sea que para mí no hay problemas y falta algún compañero para que entre otro. Bueno, y cambiando, te entero, nos vienen reportando con la periodística. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te has sentido? ¿Has sido llamados a la mayor, pero ahora te toca en otro grupo? Sí, la verdad me sentí muy bien ahora que fui con la Olímpica y es ahorita mi meta a corto plazo, los Juegos Olímpicos, que es a la selección que estoy yendo ahorita últimamente. Y en lo personal yo me sentí muy bien, estuvimos allá, solamente tuvimos entrenamientos y un partido amistoso al final de la concentración. Y la verdad que me sentí muy bien y ahorita es lo que estoy pensando, volver a ir a hacer llamado para la selección olímpica. ¿Y ahí les dejaron la vara muy alta desde el 2012? Sí, sí, con eso de la medalla de oro y nosotros también la queremos, ¿por qué no? ¿Se puede, no? Claro que sí. ¿Te piden lo mismo en selección que lo que vienes haciendo aquí en el 2012? Creo que sí cambia un poco el sistema, sí, la verdad no sé cómo explicarlo, pero sí cambia un poco el sistema de lo que me pide Almada, lo que me piden allá. Oye Gerardo, tomando en cuenta que seguramente la próxima vez que nos veamos pues ya será para los cuartos de finales, un mensaje que manda Santos siendo líder, rompiendo récords con jugadores que debutaron, que se ganaron la titularidad. ¿Un mensaje a los equipos que invierten mucho pero que no dan los resultados que da Santos? Bueno pues eso no sabría cómo decírtelo pero Santos fíjate has tenido ahorita que comentas eso de los chavos que debutaron y se ganaron la titularidad y muchos de mis compañeros que no están ya en Santos, que están en otros clubes jugando también. Creo que fue algo muy bueno de Santos que tiene siempre con los chavos que llegan a primera división y de equipos que tienen, como dijiste, que invierten mucho. Pero pues bueno yo creo que todo eso se debe al trabajo, no tanto en las inversiones al jugador sino en el trabajo que maneja la institución. ¿Tú crees que el futbolista extranjero en México le está tapando la salida a los mexicanos? Podría decirse que sí porque la verdad yo conozco muchos compañeros mexicanos que podrían estar jugando con facilidad pero llega algún extranjero y pues le tapa ahí un poco el puesto. Por ejemplo aquí en Santos se comenta mucho la producción, quizá también depende un poquito de las políticas de cada club. Sí, ya también eso depende de cada club o cada entrenador. Listo.